Mi voz, se nota que no me querés, y yo me dedico al amor ¡Arriba, arriba! No se deja voy a tomar, no se deja quiero tomar Y al olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa morar Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para cenar Y no quedarme, sin esperanza Sin esperanza, tal vez Mi voz, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces te alemanceré, que yo me dedico al alcohol Sin esperanza, tal vez no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces te alemanceré, que yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Dame esto! ¡Bonito, bonito! Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para abrir ti Una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para abrir ti Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez